Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba De las pibas ya están de gira Todos los pibes ya están de gira Y como siempre, bachín De los muros amiguales Para los amigos de TV Que están bailando esta noche acá Para tanto también Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba De las pibas ya están de gira Todos los pibes están de gira Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba De las pibas ya están de gira Todos los pibes están de gira Moviendo la cola, moviendo la cola Moviendo la cola para abajo y para arriba Toda la palma está arriba y arriba Y el aplauso para los que era curiosa Y el aplauso para los que era curiosa